Ya pasaron más de tres meses de la desaparición de Gabriel García Gurrea y por ahora no hay información, no hay pistas tampoco concretas para saber dónde está Gabriel. No, lo que se sabe es de los allanamientos de semanas atrás, las pruebas de luminol que se hicieron en los vehículos secuestrados que eran positivos, todavía no se conocen los resultados para determinar si esa sangre que se encontró en al menos el baúl de uno de los autos era sangre humana o sangre animal. Hoy los allanamientos se hicieron en un campo de Chacicó, cuyo dueño no es uno de los principales apuntados pero podría tener cierta relación con el círculo cercano de Pamela Antunes, la pareja Gabriel García Gurrea y ese círculo cercano de su presunto amante, su expareja, su hija que son por ahora los principales sospechosos. Mañana va a continuar este allanamiento, también el jueves se cree que van a estar haciendo los operativos, es un campo muy pero muy grande, tiene por lo menos mil hectáreas, es decir que es muy importante la cantidad de terreno que tienen que rastrillar. Esto es un campo muy cercano al de Marcelo Campetela, que es el presunto amante de Pamela Antunes, la pareja de Gabriel. Ese lugar se llegó por información reservada pero digamos había una pista de que podrían encontrar allí algún dato o algún tipo de prueba que empiece a esclarecer un poco lo que ocurrió con Gabriel. El procedimiento de hoy fue como decíamos ahí en el acceso a Chacicó. Sí, decíamos campo vecino al campo de Campetela que ya había sido allanado, rastrillado en su momento. La información que tiene la justicia es que si bien Campetela no es el dueño de este campo que allanaron, sí es conocido, es amigo de los dueños de este campo. Y si bien los dueños del campo no están sospechados, el dato que tienen los investigadores es que Campetela habría estado en este campo solo, sin la presencia de su dueño. Tiene permiso para ingresar, lo que sospechan los investigadores es que si Campetela hubiese querido esconder algo, bien podría haber aprovechado esa situación. Por eso es que ahora se está rastrillando este campo en particular. Hoy se encontró en algún momento rastros de huesos, se los analizó, son huesos de animales, inmediatamente quedó descartado. Pero se está buscando algún indicio, algún rastro que pueda brindar algún dato más sobre el posible paradero de Gabriel García. Vos mencionabas lo de los rastros de sangre que se encontraron. Bueno, el jueves le van a tomar muestras de sangre a la mamá de Gabriel Gurrea para compararlas, para acotejarlas con estos rastros de sangre que encontraron en los vehículos. Para ver si es sangre que puede haber pertenecido a Gabriel Gurrea. Se va a hacer ese trabajo el jueves y le van a hacer el ADN a las muestras de sangre para acotejarlas con la sangre de la mamá de Gurrea. Hay que decir que también hay una causa de cuatrarismo, que por eso puede haber algún tipo de sangre animal vinculada más con esto del cuatrarismo. Pero bueno, lo cierto es que por ahora no hay algún dato concreto que nos lleve a saber el paradero, la ubicación, lo que ocurrió con Gabriel. Más allá de que nosotros decimos la sospecha está centrada en Pamela Antunes, la pareja de Gabriel y su círculo íntimo. Todavía tampoco hay una pista concreta o un dato concreto, porque si no estarían detenidos, ellos están en libertad. Es decir, todavía no hay una prueba contundente que los pueda implicar en la desaparición de Gabriel. Lo cierto es que hoy no hubo resultado, pero los allanamientos, los rastrillajes en este lugar van a continuar. Teníamos ordenado para hoy el rastrillaje de todo este campo, más o menos son mil hectáreas. Y el allanamiento dentro del casco, donde está la estancia. Un despliegue más o menos de entre 120 y 130 personas aproximadamente. Bueno, colaboraron también hasta fuerzas federales, como han visto, vino personal de CIFEBU, que es el Sistema Federal de Búsqueda de Personas del Ministerio de Seguridad de la Nación. Y estamos trabajando en conjunto con todo lo disponible de provincia. Contamos con la colaboración también de dos agrupaciones de búsqueda de personas y rescate, que son dos asociaciones civiles que también nos han colaborado con personal. El dueño actual no tiene nada que ver, pero sí, obviamente, tenemos motivos para estar acá, que está dentro de la causa, está justificado nuestra presencia. Dueños anteriores, digamos, del campo. Exactamente, sí. Obviamente, mucho más de la causa no se puede decir. No, no, mucho más no puedo decir. Bueno, ustedes se acercaron hasta acá por el despliegue que se ha visto, y más, hasta el pueblo mismo está totalmente conmocionado. Han hecho notas ustedes que nunca habían visto un despliegue así de esta magnitud.